Queridos amigos, con gran gozo en la celebración del matrimonio de Uriel y Rocío, acabamos de escuchar la palabra de Dios. Y ella hoy y siempre es la que nos acompaña, da sentido a todo lo que vamos haciendo, en los momentos más solemnes y en los más simples de nuestra vida. Rocío y Uriel, ustedes hacen una profesión solemne de su amor y de su compromiso y lo hacen como cristianos. Quieren proclamar delante de la comunidad que reconocen que aquel que los ha dado la vida y ha hecho nacer y crecer el amor en sus corazones es lo suficientemente fuerte para acompañarlos siempre. Y para hacerse presente a través de su testimonio de fidelidad, encontramos el sentido exacto del acto que estamos celebrando. Dios se nos revela como el amor, como el amor que toma forma, cuerpo y entrega en la vida de un hombre como nosotros, que se entrega generoso para decirnos que Dios es un Padre bueno. Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Dios se entrega en la vida de un hombre como nosotros, Gracias.